Hoy tocamos el tema de las deudas con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, ¿cuál es el mejor consejo para salir de deudas? Depende mucho de qué deudas. Hay deudas, por ejemplo, con la Asociación Solidarista, que por ser una organización en la que yo participo, posiblemente es más fácil poder llegar a algún acuerdo de darme un poco más de tiempo, revisarme las tasas de interés. Ahí es más manejable. En las cooperativas suelen haber programas especiales para ayudarme a quitarme, no quitarme, para ajustar mis pagos para poder manejarlo con un poco más de holgura. Con la banca es más complicado. Con la banca es más complicado, en primer lugar, porque los bancos están sometidos a muchas regulaciones. Entonces no pueden venir simplemente, venir y valorar mi caso aislado, sino que tienen que establecer mecanismos uniformes. Entonces no podemos darles una sola receta. Depende de con quién. Y si la deuda es con un prestamista y estamos fregados, ahí sí que definitivamente es más difícil poder conseguir salir de esas deudas, porque ya ahí es cuando ya uno está con el agua al cuello. Don Danilo, ¿se pueden sacar conclusiones importantes de errores en el pasado que cometen las personas para evitar un endeudamiento próximo? Se lo garantizo, Johan, se lo garantizo. Puede ser que a veces uno luzca muy técnico y muy competente, dando explicaciones aquí con ustedes. Y claro, uno que ha llevado golpes, uno sabe cómo. Y lo vemos en la oficina, hay montones de personas que logran salir adelante, pero sí deja marcas, deja muchas cicatrices. El haber tomado una deuda con alguno de estos prestamistas de la calle, haber comprado una casa mucho más grande y más cara de la que yo podía pagar, haberme comprado un carro más lujoso de lo que yo realmente podía pagar, haber sacado un préstamo para estudiar una maestría en una carrera que ya no se busca. Sí, claro que deja marcas y a veces marcas tan difíciles que no se borran. Desde la oficina, ¿cuál es la mejor recomendación para las personas que en este momento están viviendo momentos complicados por endeudamiento? Busque ayuda. Como no hay un solo tipo de deudas en la que pueda la persona estarse enfrentando, entonces si lo que lo está atribulando son unas deudas con la asociación solidarista, siéntese y cuéntenles, no la estoy pasando bien. Si es con una mutual o con una cooperativa, siéntese, búsquenlos y dígales cuál es la situación. No se esconda, eso es lo peor que pueden hacer, porque va a generar un muy mal récord, pero también le va a generar una angustia que no tiene idea de dónde puede llegar. Acérquese a esos acreedores. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero.